¡Aprende 50 palabras conmigo en criollo haitiano! ¡Aprende 50 palabras conmigo en criollo haitiano! Iglesia Iglesia L'Eglise L'Eglise Ressource Ressource Jezi Jezi Dios Dios Bon dia Bon dia Cristo Cristo Cris Señor 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 Espíritu Espíritu Santo, Santo, Se, Se, Gloria, Gloria, Gloa, Gloa, Amen, 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 Alma, Alma, Nom, Nom, Lafe, Lafe, Lafra, Lafra, Confianza, Confianza, Confiance, Confiance, Esperanza, Esperanza, Esperance, Esperance, La Biblia, La Biblia, La Bibb, Bibla, La Bibb, Bibla, Capitulo, Capitulo, Chapit, Chapit, Versiculo, Versiculo, Vc, Vc, Pagina, Pagina, Pag, Pag, Tema, Tema, Tem, Tem, Texto, Texto, Tex, Tex, Ebanherio, Ebanherio, L'Evangil, L'Evangil, Cielo, Cielo, Ciel, Ciel, Tierra, Tierra, Té, La Té, Té, La Té, Paraíso, Paraíso, Paradis, Paradis, Infierno, Infierno, La Fé, La Fé, Angel, 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 Linda, l'éternité, l'éternité, paz, paz, la paix, la paix, poderoso, poderoso, Puissant, puissant, orasyon, olasyon, priye, priye, bendisyon, 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 benedisyon, benedisyon, Maldisyon, maledisyon, madisyon, maledisyon, madisyon, antigo testamento, antigo testamento, Ancien testament, ancien testament, nuevo testamento, nuevo testamento, nuevo testamento, nuevo testamento, congregacion, congregacion, asambley, Asambley, mensaje, 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 cozaje, Pastor Pasté BG Pasté BG Servicio Servicio Serviz Serviz Adoración 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 Reino Reino Guayom Guayom Rey Rey Gua Gua Reina Reina Ren Ren Gracias a Dios Gracias a Dios Messi Messi Bondi Messi Bondi Persecución 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 Enemigo Enemigo Enemí L'Enmí Enmí L'Enmí Profeta Profeta Pofet Pofet Diabro Diabro Diab 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 Satanas Satanas Satan Satan María María Magia Magia Magi Magique Magi Magique Magique Milagro Milagro Mirac Mirac Mirac. Jesucristo. 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 Jesucristo.